¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo video que vale, buenas chicos Hoy, como veis, estamos aquí en Valkyra Z3 en el episodio 4, ¿vale chicos? Y como veis, hoy estoy solo porque os tengo que enseñar un montón de cosas que he estado buscando fuera de cámaras Pero he estado mirando, no he tocado nada Porque quiero explorar los episodios y que vosotros me ayudéis Interactuar con vosotros y esas cosas, ¿vale chicos? Como veis, ya me he cambiado de zona, ya no estoy ahí Ya estoy aquí, pero como veis, la montaña sigue aquí Pero ya la sacaré fuera de cámaras porque no me ha dado tiempo Y aquí tenemos la chica que conseguimos en el episodio 2, ¿vale? Pero aquí la tenemos, ya la fuera de cámaras la taparé para que no la maten Y como veis, tenemos aquí al lobito que me gustaría que me dijerais por los comentarios Qué nombres gustaría que le pusiera cuando tenga Junque Porque de momento no tengo, ¿vale chicos? Así que hoy, ya en teoría, todos los regalos ya estaban puestos Y hay gente que ya ha grabado y ya hay regalos que no están allí Así que vamos a probar, o vamos a mirar a quién le habíamos tocado Y a ver qué nos han regalado, ¿vale? No sé si ya hay gente que ya la ha pillado o no Sí, como veis, sí, vale Estaba todo esto lleno, ¿ves? Sonine aún no ha pillado el suyo Y Dani tampoco Así que vamos a mirar quién le habíamos tocado Le habíamos tocado a Mary Y nos ha regalado un Winter Gift Que ya le vale porque esto, mira, mira, eh Mira, esto sí que soy malo, pero me va a tocar lo malo Y cinco Enderpress y una mochila azul O sea, es flipante Me encanta, me encanta Love, 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 love Me va a servir un montón Así que vamos a darle barra home Que como veis es un comando que nos lleva directamente a donde hemos dormido Y de hecho nosotros en otro capítulo hicimos Eh, ¿dónde está mi mochila? Ah, aquí Otra mochila Y me enseñó Mary que se hacía así Como veis aquí no ha tocado nada Y ponía aquí la mochila No me deja, ¿vale? Pues perfecto Pero igualmente la voy a llevar así Y la vamos a llevar así Bueno, de hecho voy a ponérmela roja Bueno, vamos a estrenar la de Mary Y vamos a ponerla por aquí Y por aquí Así que el regalo ya lo hemos pillado, ¿vale chicos? Eh, yo creo que antes de enseñar lo que Lo que tengo planeado Eh, sería hacer una Aunque sea una mini choza de tierra O de roca o de lo que sea Pero en plan Un poco ya Aunque no sea una casa donde vaya a vivir Un poco ya para que no pillemos por las noches Así que esto lo voy a coger O agarrar Voy a romper estos cofres Que no me sirven para nada Vale Y... vale Pillamos esto Y... para que no hacer el techo tan alto Voy a hacer así Vamos a sacar esto por aquí Y vamos a ponerlo Uno Uno Dos Uno Dos Vale Y vamos a dejar pues todo esto Los regalos de Mary Y todo eso La mochila Sí, la mochila yo creo que la podemos dejar Porque no nos van No vamos a necesitar nada Así que vamos a hacer como una mini choza Vale Antes de... De morir A ver voy a pillar esto por aquí No, de hecho las curvas no las voy a hacer Nada Será una casa hiper pequeña Vale Pero es para sobrevivir Porque me voy a venir Que voy a pillar Y no me apetece Porque ya pillé en el de locazo Y no me apetece pillar en uno de mis episodios Que sé que voy a pillar Incluso quizá después O sea Os voy a enseñar Y pillo Porque soy así Vale Yo soy así de manco Y... Pues veréis como voy a pillar A ver voy a romper esto por aquí Esto así A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Y yo creo que Uno más Y cerramos Por aquí La voy a hacer de tierra esta parte Incluso creo que la tendremos que hacer de madera Porque Los bloques no nos dan Vale Tengo un poco de aquí Tengo A ver Algo más Voy a poner de mientras Esto En el horno Con un poquito de carbón Vale Es aquí Que lo vamos a necesitar A ver Vale Si tengo aquí Y por si un caso Tengo esto aquí Que incluso creo que voy a necesitar más Pero bueno Vamos a hacer así Así Rompemos la flor Y así Pues listo A ver Uno, dos Vale Cuatro Y cuatro Vale Pues aquí sería la puerta Que vamos a hacer una Velozmente Vale Tenemos puerta Pues listo Y de hecho A ver si Puedo subir Aquí arriba Voy a pillar ya esto Por si acaso Voy a subir por aquí Y vamos a hacer Creo que tengo que hacer Un poco más O directamente Puedo hacer así Y así Esto lo quitamos Que tengo hacha No sé por qué estoy Con la mano Y hacemos un techo Porque Hay unos Pajarracos Que son rojos Que si eso Te pega O bueno Te Si directamente Te ataca No puedes pillar Los objetos Del suelo O sea Si se te ha caído O algo No sé Si se te ha caído Por ejemplo O estás No sé Depende Si te cae algo Y lo necesitas pillar Pues no puedes Porque te ha Como atacado Ese pajarraco Entonces Hasta que no Lo maten O sea Hasta que tú mismo No lo mates No vas a poder Pillar nada Del suelo Vale Esto así Diréis La podrías haber hecho Perfectamente Directamente De madera Pues si La verdad Es que si Pero Así no gastamos Tanto Voy a guardar Esto por aquí Voy a hacer Esto por aquí Vamos a ir A mi casa Un momento Para no gastar Y vamos a ir A pillar Las Las antorzas Que habían Por el suelo Vale Como veis Ahí hay Como unos points Que Ya creo que lo haremos En otro episodio Si Y ahora vamos a ir A una cosa Que vais a quedar Flipando Que quizá Es lo No Todo el mundo Lo encuentra Pero yo lo he encontrado Y digo A ver si nos Encontramos Algo Ver Importante Y lo conseguimos En el capítulo 4 De esta serie Que en realidad Sería la primera vez Que en una serie Survival O una serie De mods Encontraría Tal cosa Vale No os voy a decir Ahora Porque quiero que veáis Primero Porque si no os hago Spoiler Pues no Así que Vamos a poner esto Por aquí Voy a poner esto Ay la cámara Tengo todo en medio Vamos a poner Esto aquí Y vamos a poner Una aquí Para que se vea Que es nuestra casa Y esto lo voy a quitar Y lo voy a poner Aquí Vale listo Pues vamos a pillar Esto Voy a pillar un poco De madera Palos Y esto Vale pues hago esto Así Hago un pico Porque veo Que me va a faltar Uy Que es esto No se que había tocado Esto por aquí Y ya de paso Vamos a hacernos Esto Yo creo que así Está bastante bien Vale Vamos a pillarnos Ah no Que acabamos de gastar Todos los bloques Pues tendremos que pillar De madera Los guardo en la mochila Por si algún momento Lo necesitamos Y esto por aquí Y esto por aquí Y sin más dilación Adiós casa A ver si hay suerte Esto creo yo Que Que es mejor Moverlo Vamos a ponerlo Por aquí cerca de la casa Aquí mismo Y nos vamos El punto Es ese punto rosa Esta flor La vamos a tirar El punto Es ese punto rosa Que de hecho Si no me pierdo He hecho un caminito Para bajar más rápidamente Y supongo Que si se ve el nombre En plan Del white point Que yo guarda Que es ese bicharraco Quiero Tira para allá Vale Por aquí Hay gente Que ya ha pasado Que espero Que no esté explorada Obviamente Espero que no esté explorada Porque como está explorada Pues me voy a llevar Lo que viene siendo Nada Vale Si si Creo que es este Es este Si vale Pues en principio No nos tenemos que hacer Daño En principio Ahora ya Cuando caemos No nos Tenemos que hacer daño En teoría Vale chicos Eh Que hace Kiro aquí Pregunto eh Pues necesitamos Un poco de materiales Y a ver si encontramos Diamante Aunque sea algo de diamante No sé Pero yo creo que Vale Creo que por aquí Habían vistos de esos Cuidado Vale Eh Yo creo que al ser Bastante profundo En teoría Tiene que haber Pues Uy En teoría Tiene que haber Pues ya sabéis Diamantes Así que vengo En busca A ver si encontramos Diamantes O no Vale Así que voy a venir Por aquí Voy a Y Yo he visto De otros integrantes Que estaban En ravines Pero bien bien No sé si era esta Entonces pues a eso Vengo yo A explorar Así que Vamos a Ay 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 Esos ruidos No sé si los escucharéis Vosotros Pero yo sí Vale Esto por aquí Uno Dos Y tres Vale En teoría no nos chocamos Y we Vale Pues vamos a pillar esto Que nos hace mucha falta Y no sé Qué bicho es el que está haciendo Ese tal ruido Pero me está taladrando Un poco el oído Vale Por aquí Por aquí Y vale Pillamos el iron Eh Aquí no vamos a pillar No Vale Tenemos que ir con mucho cuidado Lo suyo sería Creo que es ese bicho El del ruido Sería tirarnos Al agua Así que Vamos a hacer así Vale 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 Hay carbón por aquí Si yo creo que tendría que pillar carbón Para hacer antorchas Para Que veáis Vosotros Así que vamos a pillar un poco de carbón Me ha ido bien al final Pillar la madera Porque si no ahora estaría un poco En la shit Así que vamos a hacer esto Por aquí Por aquí Por aquí Vale Esto Así He dejado Como veis hay una zanahoria Como siempre yo Dejando las cosas por el medio Vale Pillamos esto así Pillamos un poco más de madera Con esto ya está bien Ponemos ¿Qué es esto? Ah Ostras Parecía un Un huevo A ver Vamos a pillar esto así Bueno Vamos a hacerlo todo En realidad no hacía falta una Mesa de crafteo Ahora que lo pienso Pero bueno Vamos a bajar Para abajo Voy a hacer este puente Para tirarme al agua Vamos a tirar en este bicho Vale Muerto Vale, 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 vale ¿Qué nos ha dado? Rao Chupacabra Me No, 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 no ¿Qué me estás contando? Kiro, Kiro ¿Por qué bajas? Kiro ¿Qué has hecho? Kiro Mira todo lo que te persigue No quiero pillar ¡Que son tres! Voy a morir Agua Necesito agua Pero es que yo ahí no me voy a poner Sopla Sopla, sopla Vale, vale, vale Ya está Oh my god Pero han aparecido de golpe Eso no vale, tío A ver, ¿esto qué es? Voy a ir pillando todo lo que vea Voy a comer para regenerar Salen de la lava Tengo que tapar la lava Mira, los están ahí Dos que salgan de la lava Muero, muero Ya está O sea, está confirmadísimo Que de este episodio No salgo vivo Voy a pillar esto por aquí A ver, les he tapado A las muy malas Tengo el barrajón Pero no me gustaría usarlo Vale, vale, vale Lo mato Tapo aquí Vamos a pillar esto Que nos va a servir Mucho Voy a poner una antorcha A ver Creo que está explorado No sé si he sido yo o qué Vale, con cuidado Con cuidado, con cuidado Tiene mucha vida Tiene... Ay, ay, ay Quiero, quiero, quiero Cuidado Ay, 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 ay Vale, muerto No, no te quemes cosas No os queméis Al final me voy a quemar yo Me voy a quemar yo al final Vale Eh... Tendríamos Que pasar por aquí No puede ser Se me ha roto la espada Qué suerte que me he hecho esto Vale Voy a pillar esto Oh my god Ya viene este Hostia, que son dos Vale, cuidado Ahora qué Desaparecen porque sí, eh A ver, vamos a pillar esto por aquí No sé si la gente ya ha venido aquí Pero yo voy a Hacer esto por aquí Y quería solo esto Yo creo que me va a servir Esto para los encantamientos Para cuando hagamos El torneo Yo creo que me va a servir Mucho Así que vamos a hacer así Y nos lo vamos a llevar Bien, bien No sé lo que es ¿Qué es? Rose gold ore Vale Pues vamos a subir por aquí arriba Espero que no haya mucho Bicharraco por aquí arriba Creo que lo mejor será Sacar todo esto Y hacer Web Y listo Vale, con cuidado Vale No creo que encontremos diamantes Porque creo que esto está explorado Pero vamos a ver si encontramos Aunque sea algo No sé Para Para achetarnos Vale, esto por aquí Como veis Es gigante Todo esto Entonces Ostras ¿Y esto que hace aquí dentro? Violet Afrit ¿Qué narices? Tira para allá Quiero Tira Vete Vete Anda Vete Vale, aquí hay oro Aquí hay oro Aquí hay oro Un corazón ¿Esto qué es? Gear Crystal Eso no sé lo que es Pero me lo llevo Vale, tenemos que ir con mucho cuidado Vale, entonces Vamos a pillar un poco de piedra Supongo que esto lo dividiré en dos capítulos Supongo Porque me lo veo a venir Porque se va a hacer muy largo Entonces vamos a hacer así Vamos a pillar uno más Esto así Listo Poner esto aquí Y esto Aquí Para hacer un cubo con agua No te quemes Vale Y esta parte Vale, con mucho cuidado Vale No tengo ganas de morir Ni quemarme Ni nada Así que vamos a pillar esto Por aquí No sé si vamos a tener suerte Encontrar diamantes Que se quema la madera Vale, con mucho cuidado Vale Vale Supongo que esto ya estará Voy a craftear aquí Está viniendo Empaca Vale, lo he pillado Bugueado Ostras, pero es que ¿Qué es todo esto? Llego a meterme aquí sin armadura Y adiós, Kiro Vale Eh, por aquí hay agua Quitamos agua Gua, pero es que Qué bicharracos Aquí, aquí hay agua Vale, espero no perderme Que me he dejado por ahí Cosas Esto, todo esto Que me encuentro Me lo llevo Porque es segurísimo Que me puede servir Si alguien sabe Para qué sirve Todo esto Que ilumina Pues se lo agradecería Que me lo dijera Por los comentarios Vale, esto fuera Madre mía Qué tensión Porque como veis Arriba en el mapa Ese pequeñín Se ve Que es gigantesco Esto Entonces Yo creo que tengo esperanzas De encontrarme diamantes Por aquí Las esperanzas Nunca se pierden Es lo último Creo yo, eh Sinceramente Vale, esto con cuidado Vale, con el agua Si mueren Vale Y vale Pues Vamos a hacer Uish No me gusta nada esto, eh Vale Vamos a venirnos por aquí Ojalá encontrame diamante Por favor ¿Saben lo que necesito yo De diamante? A ver Esto aquí no tiene pinta A ver, eh Me pensaba que sí Pero tiene pinta de Aquí no hay nada Aquí creo yo Que no, eh Vale Pues no Aquí no hay nada Intento fallido Vamos a pillar esto Le faltan dos toques A mi pico de piedra Así que Vale He visto algo por ahí Y Esto sí Por aquí Vale Perfecto Pues que pedazo De bicharraco Gordo, eh Vale, vale, vale Lo bueno es que se buguea Cuidado ¿Pero qué es esto? Cuidado, cuidado Vale Me voy a morir Esto no me atacaba Vamos a matar a esto Me estoy quemando Me estoy quemando Ay, 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 ay Quiero Quiero que pillas Con la tontería Voy a pillar esto por aquí Esto consigues niveles Aquí creo que no hay nada Y se terminó Ok, vale Pues quiero que vamos a pillar Ir por aquí Vamos a pillar Esto de iron Vale 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 Vale, pues Aquí esto fuera Y aún no tienes toda la vida Muero Ya está, definitivo Muero, muero, muero Que voy a morir No me queda nada de vida No tengo, no tengo Es que no tengo A ver, vamos a regenerar Vamos a ir guardando todo esto por aquí Por si se nos cae algo Estoy flipando con el corazón ese Supongo que sí Creo que es el que te lo comías Y te daba corazones extras Entonces esto para la batalla Iría bastante bien Esto Quita Vale Cuidado, eh Madre mía Es que lo he visto de refilón Y yo pasando como si nada Vale Con cuidado Nos hemos ido de la ravina a una cueva Me encanta Vale Vamos a venir por aquí De aquí es donde hemos venido Que no Me acabo de dar cuenta Que nos manda un enderpearl Así que voy a hacer así Corre Corre Quiro Corre Vale, por aquí Vale Y volvemos aquí A las ravinas ¿Qué es esto? No ¿Esto qué es? No Esto Uy Vale Esto por aquí Para poder pasar Uy, uy, uy Que me quemo Vale Aquí hay oro No, 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 no Vale Voy a pillar esto del oro Estoy pillando mucho oro Bueno, mucho oro Mucho no Pero Estoy pillando oro Y no encuentro diamantes Y eso no me mola Ostras Madre mía Que se está como metido A ver, vamos a salir de aquí Vale Cuidado 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 Vale Corre Quiro Oye Oye Ahora Vale Vamos a ir con mucho cuidado Que voy a venir Que verás Vale Y vale Vamos a tapar este agua Pues chicos Creo que La ravina No tenía nada Uy Y dale Esto no me gusta Este mod Ostras 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 Uff Chicos Medio corazón Madre mía De mi vida Así que bueno chicos Si queréis Volverme a ver sufrir de esta manera Que espero que no A ver si llegamos a 250 likes y vuelvo a entrar ahí Me he quedado a medio corazón He tenido que usar el barrajón porque si no Me muero, hemos conseguido un montón De cosas, vale chicos Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Dale like y suscribiros Y ya sabéis, 250 likes y me vuelvo a meter en esa cueva Chao, chao